Por favor, hablemos con la verdad, es lo que les pido, hablemos con la verdad, sí es cierto, hay cosas de la reforma que no quisiéramos que estuvieran, pero hablemos con la verdad, dejemos de estar mandando información que son falsas, si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda, ya creo que ya es suficiente de que estemos asusando.